Mi tiempo y mis días, me cansado de irte en fin tonterías Cogeré la puerta y me iré sin alrizar Tu dinero no vale la mitad que ríos Yo lo quedo cantando y tú con tus ríos Cogeré la puerta y me iré sin alrizar Quiero volver a comenzar en otro sitio Me cansado de irte en fin tonterías Me cansado de irte en fin tonterías Cogeré la puerta y me iré sin alrizar Quiero volver a comenzar en otro sitio Soy feliz Soy feliz ¿Soy feliz? Hagamos esta manera de hacer la película ¿Con perras y de concierto? Feliz ¡Gracias! 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 ¡La Habitación Roja!